Con tus recargas, recambia la vida Recarga tu vida, recambia la vida Recarga tu digital y puedes ganar 100 dólares para hablar o mensajear Digipremios, para ganar solo tienes que enviar La palabra Digipremios al 777 La palabra Digipremios al 777 Recarga ya Y además, si quieres ganar 3 mil dólares todas las semanas 10 mil dólares en la final y BlackBerry todos los días Envía la palabra Pisto al 1020 Primero eres tú